No puedo vivir sin mirar tus ojos Tan fascinante y lleno de amor Quiero tenerte mi santiagueña A tus encantos va mi canción Esta es quimera que me delira Sin tu mirada no puedo estar Eres hermosa cual mariposa Entre las flores viene a vivir Eres la flora más anhelada Ya nunca nadie te ha de igualar Quiero que soy pana y santiagueña En el desvío a ti y de alma Esta quimera que me delira Sin tu mirada no puedo estar Eres hermosa cual mariposa Entre las flores viene a vivir Eres la flora más anhelada Ya nunca nadie te ha de igualar Quiero que sepa mi santiagueña Eres hermosa cual mariposa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!